La ciudad de Viedma El Viedma es más bueno. Sí, creo que en la historia de Viedma es el vecino que más se destacó, y ahora por supuesto lo sabemos mucho más con el reconocimiento de su santidad, el que más se destacó, yo dije, por esa enorme vocación de estar al servicio de los demás. Y eso por supuesto es producto de este conocimiento de la propia tradición en la que uno está inscrito como vecino de acá, de Viedma. Yo lo pude palpar desde muy chico, sobre todo en el ámbito familiar, porque en las escuelas de Sati no se hablaba, incluso yo fui en la escuela, toda la escuela secundaria, la primera también la terminé allí, si bien la primera la hice primero en la escuela 1 y luego en esta otra que voy a mencionar, yo hice la escuela en el colegio Pablo VI, en ese momento dirigía a los hermanos maristas, a que concurrían así los 20 sacerdotes, el propio obispo. Yo no tengo recuerdos de que nos hayan hablado de Don Sati en aquellos momentos de mi formación en la escuela secundaria, y lo que sí tengo como recuerdo son los recuerdos que me llegaron por parte de mis familiares, después más tarde ya de otros vecinos que lo conocieron, pero fundamentalmente de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, y de mis tíos y tías. Que habían sido pacientes de Sati, entonces era obvio que uno ya tenía de muy chico una idea sobre este vecino y qué idea era la que uno se iba formando, bueno, era un tipo muy bueno, y entonces comparativamente yo no tengo duda de que fue el viernes más bueno que vivió aquí en esta ciudad. Y en esa dimensión, voy como intendente, ¿qué le sugiere esto de que la ciudad de Viedma, su pueblo, a partir del 9 de octubre del 2022 estará en los altares de todo el mundo? Bueno, me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Porque, ¿cuántas ciudades tienen un santo en su devenir, no? Muy poquitas. En Argentina, la ciudad de Brochero, y ahora Viedma. Así que bueno, y un santo, un hombre santo, un hombre que desarrolla su santidad en una comunidad determinada, seguramente también, seguramente también todo eso es posible porque esa comunidad también tiene alguna cuestión, digamos, que por supuesto nosotros no estamos en condiciones de poder desentrañar, pero debe haber algo también, digamos, que contribuye a que eso suceda, ¿no? A que esa manifestación, para quienes tenemos fe, de una, digamos, que tiene que ver con una manifestación de lo divino, que tiene que ver con una manifestación de lo que es posible que el hombre alcance a partir de un encuentro profundo con el camino de Dios, en este caso, el ejemplo, por supuesto, don Sati, todo eso se dio acá, ¿no? Ese encuentro, ese camino, Sati lo construye en esta comunidad. Así que deben quedar huellas muy fuertes en esta comunidad también, como para que nosotros podamos aprovechar de ellas, en beneficio, por supuesto, de lo que Sati quiso tanto, que es esta comunidad maravillosa que él acunó con tanto amor. Pero, y hay que decir también las cosas tal como son, hoy sí tiene que idealizar la vida de don Sati en ese tiempo, ¿no? No le fue fácil a Sati. A Sati lo criticaban a veces también hasta los propios pacientes que tenían, que parece capaz que se quejaban porque no tenían el lugar que estaban esperando que hubieran en el hospital y tenían que esperar. A veces no tenían las cosas, tenían que andar mendigándolas para poder tenerlas. Era bastante frecuente, esto lo escuché muchas veces, de boca de mi propio padre, ni hablar, porque mi padre estuvo enfermo de tuberculosis y Sati lo atendió, pero también de otras personas. Como no tenía muchos recursos, prácticamente nada, las agujas de sus agujas, valga la redundancia, para poner inyecciones, siempre estaban desafiladas. Entonces era doblemente doloroso ponerse una inyección con don Sati. De por sí ya una inyección duele con una aguja desafilada. Recordemos que por entonces no había agujas descartables, mucho más. Entonces, digamos, creo que tuvo él que como cualquier hombre, como cualquier otra persona, como cualquier otro vecino, vivir su tiempo con todos los avatares que significa la vida para cualquiera de nosotros. Con la diferencia que por supuesto él lo hizo desde un lugar que es admirable. Él tenía un dicho, trago amargo, escupo dulce. Es decir, que sus amarguras también eran cotidianas, no era un hombre exento de todo eso. Tenía esa formidable capacidad de que esa amargura que por ahí le tocó vivir en el día, él la podía procesar de tal modo de transformarla luego en una energía positiva. Pero bueno, no hay duda que como, volviendo a lo que me preguntabas, para Viedma, Sati es una bendición, ¿no? Sati seguramente va a ser redescubierto también por muchos vecinos y por muchas vecinas. Incluso hay muchos vecinos y vecinas que están descubriendo quién fue don Sati. Y todo eso seguramente va a servir mucho para nosotros porque todo aquel que quiera descubrir o se proponga descubrir quién fue don Sati, lo que va a descubrir es un hombre de una dimensión humana formidable. Y en una sociedad tan deshumanizada como en la actual, no como esta sociedad en particular, sino la sociedad occidental, por lo menos en general, tan deshumanizada, tan atrapada en un individualismo exasperante, tan atravesada por muros invisibles, que hace que de pronto la sociedad se pueda pensar como una serie de guetos todos incomunicados entre sí, con fuertes rupturas en el interior de la sociedad que hace imposible la vida en comunidad y que fractura y que enfrenta y que divide de manera muy violenta a veces a las personas. Bueno, me parece que descubrir a Sati servirá para que nos rehumanicemos como sociedad y eso, por supuesto, es algo que estamos necesitando. A veces creemos que nuestros problemas son económicos. Bueno, es cierto, los problemas económicos están a la vista, pero esto que está a la vista no es más que el síntoma de un problema mucho más profundo. Los problemas económicos son como la fiebre en un enfermo, el síntoma de una enfermedad. La enfermedad que tenemos es de otra naturaleza, una naturaleza política en el sentido profundo de esta palabra, en el sentido que tiene en relación a lo que los seres humanos somos, como animales políticos, seres políticos que somos de acuerdo a la definición y más con esta herida que es la que produjo. En consecuencia, nosotros necesitamos advertir claramente cuáles son nuestros problemas. Nuestro problema se manifiesta en lo económico, pero nuestro problema es de otra naturaleza. Tiene que ver con la dimensión política del hombre, es decir, con su propia dimensión como persona humana. Tiene que ver con las dificultades que hoy tenemos como sociedad que a veces y muchas veces nos impiden reconocernos unos a otros como vecinos o vecinas, como hermanos, como hermanas, como compatriotas. En definitiva, como compañeros, también en este sentido, utilizando esta palabra en su concepción más profunda, que es el de compartir el pan de cada día, compartir lo que tenemos, como compañeros de lo que tenemos que compartir cada día, que es este caminar hacia el encuentro de las soluciones que todos pretendemos. Don Sati creo que nos va a ayudar mucho. Yo creo que Don Sati hoy nos va a venir a dar esa mano. En realidad, la mano Sati ya hace rato que nos viene dándola. Está, digamos, todo el tiempo esperando que confiemos en él, en este enfermero, que es un enfermero, efectivamente, un enfermero en el sentido más literal de la palabra. Es el enfermero, que está al lado del enfermo todo el tiempo, que no se despliega de la cama del enfermo. El médico viene, mira, da su diagnóstico, da su conocimiento, y luego hace el tiro y le deja al enfermero las instrucciones para que haga las cosas. Bueno, él es el enfermero de Dios. Él es el que tiene las instrucciones para que nos pueda acompañar, si por supuesto nosotros estamos dispuestos a ser acompañados por él. Pero que no hay duda, este viermense más bueno que hemos conocido en la historia de Vierna está disponible para que, si lo necesitamos, se pegue al lado nuestro. Todo el tiempo que haga falta, no hay ninguna duda. El Sati es así, ¿no? Y lo demostró en vida, y lo continuará demostrando ahora que es un santo de todos, y es un santo viermense. Y nosotros mucho le agradecemos que nos permita, Intendente, recorrer este camino tras los pasos de Sati. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!